Miren amigos, aquí nos encontramos con Gabriel. Él se encuentra aquí en el área del fraccionamiento. Él está a lo que es frente al OXO, aquí sobre el fraccionamiento. Él a lo que se dedica es a limpiar carros, a limpiar parabrisas. Él trata de ganarse la vida, ganarse unas monedas. Vamos a entrevistarlo. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, amigo? Gabriel. Gabriel Ariano. Él tuvo un accidente, me platica que un camión lo atropelló y él quedó malo, malo de sus piernas. Él no puede caminar, camina con mucha dificultad y también se le dificulta mucho para hablar. Él no oye muy bien, pero vamos a tratar de entrevistarlo. Ojalá que personas que vean este video y vean a Gabriel, ojalá y le puedan echar la mano, ya que él prácticamente está discapacitado, no puede trabajar. Y él lo que hace es ganarse unas monedas asombradamente. Si usted ve, él ahí trae su franela con la que él limpia los parabrisas. Y las personas que son los que manejan los peceros, a él le ayudan. Hay otras personas que también le echan la mano, me dice él, que algunos taqueros. Algunas personas que ya lo conocen, de que él es una persona de bien. Y él es una persona, pues que a final de cuentas, lucha para llevarse un taco a la boca. Gabriel, si alguien pudiera ayudarte, ¿en qué te gustaría que te ayudaran? Gabriel, si alguien pudiera escuchar, y aquí se esperaba un poquito más, a pesar de la persona que pinta a los pies, tengo fuerza, tengo fuerza de voluntad para poder trabajar, para poder salir adelante. Por eso, pues yo, me he tragado el taco aquí en el Oxxo, en el fin de vida, para poder sustenerme un poquito más, para poderme sustenerme un poquito más, ya que no tengo el apoyo a mi familia. Nadie me apoya aquí en el Oxxo, en el Oxxo y hay gente que me viene al taco, me va con esfuerzo, tengo fuerza de voluntad para poder ir adelante, a pesar de mi capacidad, a pesar de mi capacidad, tengo fuerza para poder ir adelante. Ok, Gabriel, pues quiero que sepas que mi respeto para ti, porque eres una persona trabajadora, una persona de bien, y yo sé que mucha gente te va a ayudar. Yo sé que en esta vida hay gente buena, hay gente que se toca el corazón, y ojalá puedan ayudarte. Yo en este día, quiero darte una pequeña ayuda que traigo para ti, es una ayuda de papá Eusebio, del canal, y que quiero entregarte, mira, son 200 pesos, que yo te doy. Dios los bendiga, que Dios te multiplique, que es lo que me está vendiendo, que es lo que me está vendiendo, esta ayuda. Con este dinero, lo bueno, lo voy a recortar para recuperar mis brazos, los objetivos, y así para ir adelante. A pesar de mi capacidad, tengo fuerza de voluntad. No juego, no tomo, no tengo entrevistas, miren el compromiso de trabajar. Ella miren el compromiso. Gracias, Gabriel, por haberme concedido esta entrevista. Yo sé que, como te dije hace un rato, habrá más personas que se toquen el corazón y se puedan ayudar. Es que él quiere que le echemos la mano para recuperar lo que es su sistema auditivo. Él no oye muy bien. A raíz del accidente que tuvo, pues, él se lo ha visto muy difícil. Dice que su familia no lo apoya, y ojalá que nosotros lo apoyemos. Que nosotros nos toquemos el corazón y le echemos la mano, ya que él lo necesita. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a la gente? Pues, necesitan la persona que tiene el vicio, necesitan el vicio, necesitan esfuerzo para poder superar. Así que, ya aquí también, para las personas que viven en la calle, que Dios los ayude para que salgan adelante, para poder ser personas que no tienen para comer, que Dios les mande, les dio a él, les brune un tal, un techo, que Dios les dé donde viví, Dios les brune que no hay que comer, para poder apreciar y que tengan fuerza y voluntad para que puedan salir adelante. Los discapacitados, podemos seguir adelante. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Bien, amigos, pues miren, aquí yo me despido de ustedes, aquí con Gabriel. Y la verdad, ojalá nos pudieran echar la mano, para que él pueda recuperar lo que es su sistema auditivo. Si este video les gusta, suscríbanse a mi canal, den like, dejen comentarios, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que Dios les brune.